Bueno mi gente pues hoy yo no pensaba coger callos y esta película está al revés yo iba adelante y ahora voy detrás, no, yo iba detrás y ahora voy delante resulta ser que yo les hice el video completo pero ahora les estoy grabando la introducción así que ahí tienen, les grabé muchísimo, si acaso se cansan de ver pero yo les puse ahí una publicación y me dijeron que lo pusiera a sí mismo y no iba a estar partiendo en dos ni nada de eso, esto es en abundancia así que por ir para allá, ahí tienen varias cosas, varios lugares que fui hoy que no pensaba ir a ninguno y al final fui a una pila de lugares y todo se los grabé así que mi gente, para la calle nos vamos entonces andamos por la 12 y la 29 del güey ando en busca de unos polores blancos que le hacen falta a los fracas para Cuba para la escuela y entonces vamos a ver si se los encuentro me dijeron que fuera ñoque barato y voy hasta allá a ver si los veo así que vamos a ver bueno mi gente, espero que todo esté bien el día un poco nublado cuando salí de la casa de hecho estaba lloviendo un poquito por eso no les pude grabar nada y ahora bueno ya escampó pero bueno vamos a ver como se desarrolla la cosa por ahí vamos a ver si en ñoque barato le encuentro los pulobes porque no es fácil encontrar unos pulobitos blancos ya fui a Ross, no les grabé por allá porque de hecho no les voy a grabar más de lo mismo y entonces allá no los encontré tenían cosas pintadas y entonces ya los quiere sin nada vamos a ver si aquí ñoque barato que venden uniformes y esas cosas a ver si se los puedo resolver entonces ya llegué aquí a ver si encuentro un parque ir porque aquí es más complicado encontrar parqueo que el cara vamos a ver si encuentro alguno por lo que veo está complicado esto para encontrar parqueo que el ñoque barato este pues como ven casi que me tuve que parquear a dos cuadros pero bueno no queda de oro ahí hay muy poco parqueo pero igual ven por aquí lo que les voy a grabar vamos a ver si encuentro como les dije fui allí a Ross pero no, no encontré nada allí fui a la tienda esa de las 12 y las 29 ahí tampoco y ahí una señora me dijo ¿por qué no vas allí a ñoque barato? y dije ay verdad de todas maneras igual estoy sexy y entonces salí para acá vamos a ver miren que lejos tuve que parquear el mundo de uno gira alrededor de Cuba cuando tiene familia en Cuba ¿qué se va a hacer? y siempre les hace falta algo entonces la niña hay que tratar de resolverlo y más si es la nieta más si es la nieta verdad si es la nieta ahí no hay arreglo bueno yo no les pensé grabar nada hoy porque como había ido como salía a lugares que ya había ido no quise grabarles nada aquí estoy en la 12 del güey y oque show y aquí tienen a ñoque barato que yo no los había traído nunca aquí ven que es muy poquito el parqueo que hay aquí es este pedazo aquí nada más lo que hay aquí de parqueo está repleto miren allá donde parqueo lejísimo allá pero bueno no importa y ojalá valga la pena y encuentre lo que ando buscando yo he venido aquí a hacerme los espejuelos con aries joyerí estos ahora no estos me los hice allá cerquita del trabajo miren aquí como venden cosas está granizado en la esquina bonita y aquí es la entrada en ñoque barato no ven si encuentro los polovitos blancos para los que no lo han visto esta es la entrada en ñoque barato miren el San Lázaro que debe miren eso están mirando ahí todo el mundo viene y echa dinero están mirando mel ese es el viejo Lázaro miren como está el viejo Lázaro oye están mirando este es el viejo Lázaro y de ahí para allá no hay más nada para el cubano bueno mi virgencita la calidad obvio este es la entrada de Jomar aquí tenemos una cafetería aquí tenemos frutas y este es la edad mi virgencita la hotel Amén. 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 Más grandecido y de bebé. Aquí es para todos los tamaños. Un culo de son pintado, con la bandera de Cú. Me cayó la llave La bandera de Cuba La bandera americana ¿Cuál quieren ponerse ustedes, señores? Yo amo este país Pero no olviden mí Obvio que no Le agradezco a este país Que me dio la entrada Y me dio la libertad Que nunca tuve en Cuba Pero mi país, mi país Bueno, y cambiando Ustedes saben que a mí no vamos a hablar de política Miren cómo hay cosas de canastillas ¿Ven? Belleza lo que hay aquí de canastillas Batas preciosas Preciosas, preciosas De aquí para los niños ¿Ven? Lo que hay de canastillas es belleza Miren qué batas más preciosas A ver a las niñas no se ponen ni estas batas ¿Ven qué veías? ¿Eh? Usted no va a tocar tu canastilla ¿Ven? Miren Se viene a recordar también Miren qué cosa más linda Estas baticas de niños ¿Ven qué veías? Miren por aquí Miren los mosquiteros de lanzadera Yo me acuerdo cuando Anthony nació Y Taili que yo estaba loca Por los mosquiteros de lanzadera Y al final nada Había tantos mosquitos ahí en Cuba Que había que ponerle el de lanzadera Y el cuadradito adentro ¿Ven cómo hay ropa que nos tiene? No se pueden quejar Porque la verdad que no pensé Ni que les iba a grabar nada de esto hoy Y miren Miren sin querer Un de los trajeño Miren qué barato Miren qué linda las marineritas es Esa está preciosa ¿No? Miren las de varones ¿No? Entrar por aquí Por aquí el zapato Ahora pregunto lo de los culores Ya los va a grabar un poco usted Para acá el zapato Y troca también Y buen sabor Miren los ventiladores Que tienen ahí pues Tremendo En mis zapatos Esta parte es nueva Ah los zapatos del lado Ya estos son pantalones Ni ese hoy Ni culo es de hombre Los zapatos del lado Ya Esta parte es nueva La última vez que yo vine aquí No había visto esta parte Tienen las guayaberas Si quieren una guayabera Señora Aquí la tienen Ño que barato Déjame ver si le veo el precio Con sombrero y todo Miren Están mirando Con sombrero y todo Ahí lo único que falta Es un cuerpo Están mirando El módico precio De 24.99 Si quieren una guayabera cubana O que quieran ir a cantar Punto Guajira Este de aquí es zapato Ven No hay zapato Todo este zapato Ven Ventiladores por todos lados Es buen calor Para esta parte Para la otra no Pero para esta parte Si hay buen calor Miren como se hace Básicamente el zapato Están mirando Más bonito Es más feo Pero bueno Si son como yo Se compran el que pueden Acá es roca también Esto lo han crecido Aquí cantidad Aquí hay chancletas A 1.99 Coño pero que duros Igual yo no voy a comprar Nada Ustedes saben Que yo recién llegué De Cuba Y que Nananinas Aboncandado Miren como hay Esas botas De zapatos de hombre Botas para trabajar No es compradera Salí a comprar Dos regalitos Uno para Una Amiga mía Que la hija Dio a luz Una niña Ya se lo compré Y otro para La hija La nieta De otra amiga mía Que cumple Mira todos estos zapatos De este lado Están al 50% Que cumple año Hoy Ya se lo compré Fui a Ross Y ya le compré En Ross El regalo Miren como hay tenis Estos tenis tan buenos A 9,99 Tan buenos Tan buenos Para trabajar Tan buenos Yo con el cuento El trabajo allá Me compraba más tenis Que horas tengo En el trabajo Porque cada vez que me pongo Uno y no me queda Como Y deja pasarse el día Caminando Voy y compro otro Y así Obvio Si me hubiera comprado Un par de los buenos Otro gallo Hubiera contado Pero bueno Uno se compra Los que puede En resumida Cuenten Pero los que puede Lo he gastado Más que si me hubiera Comprado un par bueno Ay mi madre Mi gente Duro y triste Miren que manera Hay sandales Están mirando Obvio que están mirando Eñó que barato Un par de su sazón Miren como hay sandales Hay zapatos Por acá Casoncillos Ahora voy para adelante A preguntar A ver si el puló El chiquito Con mi flaca Porque esto es de hombre Calzoncillos Ahí están los calzoncillos Los paquetes De calzoncillos Atleticos Y por aquí Voy a coger La rumba Bueno señores Me dejaron En que uno Están para trabajar Están bárbaros Bueno señores Entonces Aquí estamos En Ño que barato En Oquichob Y la doce del gol Como pueden ver Esto es Un mundo de grande Acá adentro Un mundo Como pueden ver Voy a ir por aquí Voy a comer chancleta Voy a comer chancleta Voy a comer chancleta Voy a comer chancleta A ver si yo encuentro Lo que vine a buscar Hay bastante cosas en este almacén Como pueden ver Camisas de hombre Vienen a comer sombrero A ver si me gustan los sombreros A ver si me gustan los sombreros Vienen a comer sombreros Vienen a comer sombreros Estos colores Yo al principio La primera vez que yo fui a Cuba Ahí ve dos sombreros Que me habían pedido Unas amistades Vienen a comer trajes Coño que susto me dio este hombre Yo he tenido que comprar unas javitas de rega Pero creo que las voy a comprar aquí mismo A ver Y creo que también hay zapatos De niña Ay mira A dónde están estos sombreros Y con el zapato de niña De niña Toda esta parte Esto es ropa de mujer Aquí hay de todo Como ven Debería no sé ni qué decir Pero si hay de todo Para acá son uniformes Para acá son uniformes Para el interior de mujer Y uniformes Son uniformes de todo tipo Así que creo que por aquí No se encuentran los colores Amén Sobre Sobre claudales Miren, como pueden ver, aquí hay este uniforme para los niños en Cuba. ¿Están mirando? Hasta pañolitas. ¿Vieron? Aquí se pueden mandar también los uniformes para allá para Cuba. ¿Están mirando? Increíble como vienen aquí a buscar los uniformes para Cuba. ¿Ven? Hay mucho color de blanco aquí, pero... Nada que ver con el que yo quiero. Porque yo los quiero... Estos son de cuello. ¿Ven? Estos son con cuello, pero la niña no los quiere con cuello. La niña lo quiere sin cuello. Déjame preguntarle a ella si hay algo sin cuello. Porque de estos no. Yo lo quiero así como esto. Pero obvio, más chiquito. Mira, con eso es el culoito, pero la escuela tiene que ser este tipo. ¿Pero qué va? Vamos a ver si intento la tacha. Bueno, pues si hay los culoes, pero no puedo comprárselos porque está el paquete de 7 pesos y pico el paquete. Pero el problema es que este, 14, 16, esto le queda ancho a ello. Esto está muy grande. Y entonces el otro es 10, 12, entonces le queda corto. ¿Ven? Miren el 10, 12 es... Eso está muy chiquito para ello. Está delgadita, pero está bien alto. No sé si está 10, 12. No creo que se la pueda llevar. ¿Qué va? No creo. Tengo que ir a otro lado. Bueno, igual, ya sé que aquí hay. Si no lo encuentro en otro lado, no me quedará de otro y venir a buscar él. Bueno, pues mire, los que quieran ayudar y mandar uniformes para Cuba, mire, que tengan familiares que a él los necesite, pues aquí tienen los uniformes. Para Cuba, los amarillos y los rojos. Y aquí los tienen todos. Entonces me voy. Porque esos culoves no se los puedo comprar. Porque es que yo calculo por Anthony y ella está tan alta como Anthony. Entonces estos culoves son muy anchos. ¿Ves? Son así anchos. Eso no le sirve a ella. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el ñoca barato. Para los que no lo habían visto, ya saben. Les voy a dar el último taco de ojo. Si buscan algo de canastilla, saben que aquí lo tienen. Si buscan ropa blanca, quien le gusta la ropa blanca, miren estas blusas blancas que finas están. Están finísimas estas blusas. Lindísimas están. A 16.99. Y este otro estilo también está lindo, miren. Bueno. Entonces me voy. ¿Por qué qué va? Miren. Aquí esta parte de canastilla también, las bellezas que hay. Todos los huequitos dobles. Los monitos que se ponen tanto los niños. Los comos aquellos que se usan para guardar las cosas de ellos. Todo muy lindo. Miren para acá, como hay tete. Comos de leche. Miren. Están mirando. Tete, comos de leche. Pañales bordados. Jueguitos de sábana. No, no se ve. ¿Qué? Mira la mano. No, lo que veo es rojo. Tengo que ver que me caiga. Miren las colchitas, qué lindos. Miren los pañales, va a sacar a los niños del hospital. El amarillo ese, miren qué precioso. Yo a los dos hijos míos los saqué vestidos amarillos del hospital. Todo amarillo. Un jueguito de silla, Dios me bendiga. Miren esto de miniatura. Esta, no sé. Esta han de ser dos o tres por cinco pesos. Me imagino. Miren como hay medias lindas. Las medias están bellas. ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Miren los colores de mosquiteros que veis. Los nietos míos nacieron en Cuba. Mami me llevó, Vertica me llevó los dos mosquiteros. Me llevó los cuadraditos, como les digo, al final no voy a volver a poner los cuadraditos también. Entonces ya han visto el ñoque barato. Y lo han disfrutado. Ya no hay quien les diga nada del ñoque barato. Ya los que no lo habían visto, lo huyeron. Aquí hay mucho calor con estos abiertos. No voy a hacer tanto calor aquí. Me voy a mostrar esta parte. Juegos de sábana, pedredones, alfombras. Ay, mira. Mira qué lindas estas alfombras. Miren. De los cocineros, miren. Ay, debe ser si hay de este material, de estas de cocineros, si hay de este material. Porque estas son más gordas, más cómodas. Pero estas son, una tela de cebollos. Pero miren qué bonitas están. ¿Vieron? Pero qué va, están muy finitas. Miren. Qué va. Estas sí me gustan. Si hubiera habido estas de cocineros, sí las hubiera comprado. Pero no hay de cocineros de estos. Hubiera renovado las mes. Pero esto está muy finito. Esto me patina en el piso. Eso no creo que... Ay, qué láser. Miren cómo hay adredones para allá. Cortinas de baño. Escoba. Uniformes de enfermeras y de todo. Aquí hay mucho calor porque todos los almacenes son abiertos. Por eso es que hay tanto calor. Cárceles de enfermeras y de todo. ¡Gracias! Llegas de enfermeras y de todo. Fue clic en la caucía. Arrancada de enfermeras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No veo perejil. No veo perejil. No veo perejil por aquí. No veo perejil. 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 Si no le voy a comprar un filete de tuna Un lomo de tuna La verdad que se lo merece Que trabaja con un muro Miren minutos Minutos de pescado Filetes de Pacno A ver es 99 la libre Están buenos Ruedas de Paco Aquí hay todos los pescados Emperadoña Le voy a comprar mejor un lomo de tuna Y me le dura más Ustedes no creen Miren los Pacos ese entero Es rico A 2.49 la libre No, ese no es Paco Yo no sé ni qué es La langosta Miren esta langosta A 18.99 la libre Esta bandejita de langosta 52.22 Parte de la alma No sé qué comer langosta Yo por lo menos no me la puedo comer La verdad Así me la puedo comer Pero no la compro Eso está muy caro Salmón en poción A 4.99 la libre Ok, el paquetito este Es 12 pesos El paquetito de salmón Está bueno Hacerlo frío No sé cuántos pedacitos Y aquel es el filet de salmón A 5.99 la libre Está bueno también Este es a 6.49 la libre ¿Y este qué es? Filete de corbina Yo nunca he comido ese pescado ni lo comí dorado mira esta como esta en ruedas es mejor no así en ruedas es mejor comprarlo así en ruedas porque lo tengo que picar los otros hicieron un pangrejo en la casa hicieron un pangrejo de que paquete voy a comprar un paquete un paquete de etuno y un paquete de estos de sándwich que a él le gustó frío voy a comprarle este paquete que a él le gustó frío y uno de tún bueno pues aquí les estoy enseñando jomara el almacén de jomara por aquí son las carnes de ren por acá las de puerto y ya compré el pescado y ya me voy un paquete de muslo de pollo es muslo nada más a 4.99 paquete voy a comprar uno también 10 litros 10 litros para acá están los chorizos todas las cosas demás y para acá los un paquete de chorizo aquí la abuelita y para allá todos los tipos de embotido es bueno para comer embotido tampoco me ha puesto delicadito perniles de puerto, paletas ya no voy a comprar porque se me echa a perder entonces mi gente nos vamos ya me voy le compré el pescado le compré el filete de tún y que corren en las cámaras ya estoy en la cor de la cama bueno ya le compré el pescado a jebo ahora hay que andar piano con jebo porque el ácido úrico está alto pero los precios del pescado también ya tu sabes no juega la lista con el billete verdad mi gente bueno ya como me estoy yendo dejó mar y me fui 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 entonces ya estoy aquí en el semáforo de la 8 del güero ya voy a coger para el Is ya me ha llamado dos veces por donde ando ya ustedes saben cómo es hay que andar piando ya le compré por lo menos lo que le compré su pescado para limpiarme para llegar a ella y decirle oye fui a buscarte pescaditos que no tenía papá entonces a veces se relaja y se ponía la jeva se preocupa con mí y ya se relaja y es una izquierda aquí voy a hasta la 29 ahora para volver a ser izquierda y coger mi ruta mi camino pero no habitas de regalo y ya ir para la casa ahorita tengo que ir a recoger a Vertica que ya me llamó que la recojo ahorita para ir para la casa por la tarde bueno mi gente vi que les gustó mucho el el video que hice ayer me alegro que les haya gustado mucho quedaron riquísimos los aros de cebolla la verdad para que les voy a decir que no si si hasta yo me los comí hice de tripa de corazón y me los comí ya que estoy en la 4 después quedarle suave ahora tengo que llamar a Anthony para si quiere que le compre algo antes de llegar a la casa algo de comer hoy ustedes saben que yo no cocino hoy no hay cocinadera en la casa mañana pienso hacer un pedazo de carne puerco asado y hace rato que no hago carne puerco asado pero bueno quiero hacerle un videito a ustedes con pescado vamos a ver si alcanzo a hacerlo si no se los haré entre semana quiero hacerle un pescado veracruzano así que eso es lo que tenemos para mañana para hacerle el videito para mañana pienso hacer eso y a los muchachos les voy a hacer frijoles negros en toda esta semana no hice frijoles negros y carne puerco asado estamos llegando aquí de para lado vamos a hacer quieta aquí el casil se ha dado con ustedes en grabarles el casil no se los he grabado todavía pero bueno tengo que tener el chance ustedes saben que he estado muy complicado por eso no no lo he grabado pero yo se los prometí y yo se los grabo hemos cogido todas las luces los semáforos no les pude seguir grabando ahí en la avenida porque había mucho tráfico y necesitaba las dos manos puestas en el volante y la cabeza las tres cosas necesitaba con atención que en esa avenida se forma un tráfico que para qué por estas entrecalles sí que hay poco tráfico si les puedo grabar pero hay veces que también por la avenida hay poco tráfico pero hay veces que hay mucho y cuando hay mucho tráfico no se puede que yo tengo que cuidar la madre de mis hijos y la abuela de mis nietos tengo que cuidarlo ustedes no creen obvio ahora aquí voy a comprar los dos habitos y ya maté mira cómo está ese carrito ahí anda miren cómo está se ven buenos esos aguacates en bombos que resbala para yuca seca esas piñas se ven y los tomates están divinos ese es el tomate que me gusta a mí señor los paquetes de ají maduro eso cómo están están mirando está más barato que allí por eso no lo compré allí ahora no lo compro aquí el ají ese maduro que me hacía falta es que no se vayan a los dos años y una cebolla de naranja y la mandarina a dos pesos a huevos tenemos y aquí como popes vino tomate huevos dulce riquísimo y naranja mandarín la mandarina como hay las mandarinas no están eso Los paquetes de frijoles, papas, naranjas, manteiga de puerco, mierda de abejas, esto es jayalía caballero, convíjense de esto. Niño déjame pasar por ahí para no meterme con las sandalias, por ahí por el charco, es mi favor. Gracias, disculpa. Los paquetes cebois, ¿eso cómo son? Los paquetes cebois. Entonces al final paré en el pueblo y luchando los dos por uno, porque es obvio que no los puedo desperdiciar. Y entonces vine a buscar un paquete de perejil, pero no había. Estaba muy mal chido el que había. Y el muchacho fue adentro a buscarme y nada que ver. Dice que no había, que venga mañana. Y para hacer el pescado ese veracusano me hace falta. Pescado es el que quiero hacer mañana, me hace falta perejil. Pero bueno, mañana mandaré a buscarme. Ya mi gente los dejo aquí. Chao pescado, que tengan una feliz noche de sábado y un feliz domingo. Y espero que les haya gustado todo lo que les grabé. Chao.